El pasado sábado, el Centro de Formación de San Sebastián de los Reyes recibió la visita de cientos de personas que rindieron un sentido y emotivo homenaje a las víctimas y represaliados de la guerra civil española y el franquismo en San Sebastián de los Reyes. Coincidiendo con el 87 aniversario de la Proclamación de la Segunda República, el acto contó con testimonios de familiares de víctimas, miembros de la Plataforma de la Comisión de la Verdad y del alcalde de la localidad, Narciso Romero. Hoy hemos tenido la ocasión de celebrar este merecido homenaje a los represaliados vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Unos fueron fusilados, a otros se les abrió el Consejo de Guerra, todos ellos vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Hoy hemos contado con la asistencia y la participación de numerosos familiares de aquellos vecinos, y vecinas que lucharon por la libertad de un país, libertad en la que ahora podemos disfrutar gracias a su generosidad, a su esfuerzo y a su sacrificio. Tras los emotivos momentos ofrecidos por los presentes, el alcalde de la localidad, así como miembros de la Plataforma y familiares descubrieron un mural, donde aparecen los nombres de los represaliados y fusiliados en aquellos años oscuros de la historia española. Nombres todos ellos que fueron leídos en voz alta para todos los presentes. Esteban Pereira Manuel, 27 años. Bertoncini Castel, José María. Mateo Esteban Daniel, 32 años. Emocionado y agradecido porque la respuesta ha sido... Hombre, yo tendría que decir acorde para lo que les convocábamos, pero siempre es de agradecer que la gente esté sensibilizada cada día más para ir creando esa memoria que realmente represente lo que pasó. Yo lo he dicho ahí dentro, pero lo digo aquí ahora. La historia la han escrito los vencedores. La historia real, la de las víctimas, no se ha escrito todavía. Y con actos como el de hoy se va escribiendo la historia. El último gesto de la mañana con el que concluyó el evento, corrió a cargo del poeta Manuel López Azorín, que leyó a los presentes el poema Si enmudece la voz. La memoria, materia de los sueños, preserva realidades que conforman al hombre y a su historia cuando su voz no calla. Fue el broche dorado a una jornada de recuerdo que sirve para ir construyendo la historia no contada de lo sucedido en los años más tristes de la historia de España. ¡Aplausos!